Muy buenas a todos, aquí Luxor, seguimos aquí un poco más en Final Fantasy, ahora vamos a ir a ver si descubrimos lo que había pasado realmente ya con Sephiroth, nos enteramos de la historia, casi me muero y todo. ¡Vamos para allá! ¿Es por aquí abajo o por arriba? Ni idea. Por arriba. Como en una peleita, para ir entrando en calor. Ya hemos venido a la otra, por arriba. No, creo que en ninguna parte no hay que decirles que la de esta Ruth no ha estado en la tierra. No hay que perder, pero hay que perder. No hay que perder. Cuerda que descarga, por arriba, no hay que perder. Dime que perdón. Tienes que descarganos y descargar. Más oye... ¡Fuera, pues! ¿Tengo que descargaste de nuevo? ¿Quién es el futuro exacto? Si me parece que saltaras para abajo. ¡Suscríbete al canal! Mira, el Vincent también está ahí, ¿no? ¿O es el Zack? Ah, no, el Zack, el Zack. O sea, que era el Vincent. Toma, hostia. ¡Suscríbete al canal! ¡Hijos de puta! ¡Vamos Zack, que tú puedes! ¡Mujer! La musicita Chocobo, que bueno. ¿Un aventón? ¿Qué coño es eso? La Eris, se está hablando de la Eris. Para molestar, le pregunto a alguien que no te conoce. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Si que entiendo, si. Entiendo que en el futuro tu no vas a estar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Putos cabrones los de Shinra. Vamos a ver si hay algo más para aquí dentro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo que la tiza no tiene...? Ah, coño, claro. Alguien no tiene materia ni tiene nada. Hay que ponerle de todo. Vamos a salir de la mansión y vamos a hacer los cambios pertinentes. Un manchefable de materia y armas y de todo a todos. Los que sean necesarios, claro. ¡Peleas, peleas, peleas! ¡Vamos! 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 Y la cinta, como no, chaval. Dios, ¿qué oye? ¿Por qué así? ¿Por qué? Ese... ¿Venga? ¿Por qué no? Es de mí. A ver, vamos a mirar a ver si los otros tienen las materias puestas. Que mamones, si que las tienen A ver... Que mamones que no están en el mundo, sin lazım ¿Que las tengo que acceder a las empresas? Hay que saber si los abuelos hablan de este instrumento ¿Que está en su venta? Paso K. Aquí estás, coño. Por aquí un todos. Con un fuego. Fuego tres todos. Todos cura. Esto fuera. Un cometa, ¿por qué no? Por aquí un hielo. Espérate, ¿quién tiene la prisa? A ver. Fuego. Cura. Cometa. Todos con barrera, por ejemplo. Aquí faltan materias. Cago en todo, ¿quién las tiene? ¿Qué? 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 Anda. Ahora me entero que se hace así, como se organizan las materias. Me cago en la... En materia. Patino. Me cago en todo aquí. Ah porco, te has quitado toda Todos por aquí Todos por aquí A ver Prisa Recuperar Relámpago, otro todos por aquí Este mismo Todos fuego Todos y barrera Pues otro todos para ti Última Y esto también Cometa por aquí también Un reveal que siempre va bien Tierra, para ti un hielo Algunas invocaciones por aquí Para ti esta Para ti esta Esta por aquí Fénix Y así va, vale Con esto ya me puedo quedar así bien Super magia Manipular Un fuga porque siempre va bien Maestro Semi También por aquí Transformar Esto también por aquí Que no se diga Y así va Que no se diga Sí, me voy a pasar por ahí... ¿Qué ira? Eh... estoy todo en mi mente, yo que sé que mas apagerte ya... Si, estoy yo mismo con el hop. ¿Entonces? Si, estamos en la sala de shotas... Si, no entonces... Ya esta, si mismo, yo que se... Ya me toque... No puedo entrar así con la nave, ¿no? Voy a guardarlo que ahí con las materias y todo me he tirado un buen ratillo. ¡Suscríbete al canal!